Las cámaras de Pará a Norte llegaron esta vez hasta uno de los puntos más alejados de nuestra región. Estamos hablando de la isla Lobos de Tierra y sus 9 horas de viaje por el mar hasta llegar hasta esta área natural protegida. El viaje es largo y subyugante. La majestad del mar se impone ante la pequeñez de la vida humana. Como decíamos, luego de 9 respetables horas de viaje, hacemos arribo a nuestro destino. La experiencia de remontar la inmensidad del azul es un recuerdo imborrable para nuestras retinas. Durante el traslado, algunos lobos salen a nuestro encuentro como vigilantes de estos dominios. Esta isla está dentro de la jurisdicción del distrito de Mórrope, así que hemos viajado con funcionarios de este lugar quienes nos explican acerca de la riqueza natural de lobos de tierra. Bueno, yo creo que una de las potencialidades es el tema de los recursos de las aves. Creo que es importante esto. Hace años se convirtió esta isla en primer productor de guano. Creo que es importante reconocer eso. La otra fue las potencialidades ictiológicas que tiene. Hay que reconocer también que este es un centro donde se ubican los mayores centros de producción de conchas. De abanico están acá. La bióloga Rebeca Alza, del proyecto Zonificación Ecológica Económica y de Ordenamiento Territorial, también nos detalla un poco acerca de las aves que podemos hallar en esta isla. Reportadas, hay alrededor de 16 especies de aves, dentro de las que nosotros hemos podido observar pelícanos. Es una sola especie, el pelícanos tagus, que está dentro de la categoría de especies amenazadas como casi amenazadas. También tenemos piqueros, el piquero peruano y el piquero de Nazca, que están dentro de la categoría en peligro. Entonces son especies en las que sí se requiere un poco más de cuidado. También está el camanay. Algunas de estas especies están en este momento, como hemos podido observar, en época de reproducción. El alimento básicamente para ellas es la anchoveta, que también hemos escuchado que está un poco escasa y eso ha retrasado el tiempo de reproducción de estas aves. También hemos podido observar pingüinos, el pingüino de Humboldt. Pero debemos saber acerca de la situación actual de este lugar, que es parte de la reserva de islas, islotes y puntas guaneras del Perú. Y lo que nosotros debemos hacer notar es que está constituida esta isla, la mayor proporción, por decir un 75% corresponde a la región de Lambayeque y un 25% a la región de Piura. Sin embargo, vemos que hay una gran depredación. Hemos encontrado aproximadamente 18 pequeñas embarcaciones que justamente se dedican a la pesca y a la maricultura. En este caso, la concha de abanico hemos visto como, aún no teniendo el tamaño promedio, están siendo estas prácticamente sacadas de aquí, de este espacio. Existe un proyecto para realizar maricultura en globos de tierra. Esto significa que se podría cultivar concha de abanico y otros productos marinos en la zona, para lo cual la Gerencia Regional de Producción otorgaría autorizaciones para repoblamiento a cargo de organizaciones sociales de pescadores. Además también se está planteando la posibilidad de que se pueda hacer aquí un terminal marítimo. En este sentido, nosotros creemos que este es un nuevo campo que poco a poco se está yendo y se va a ir abriendo en lo que corresponde Morrope, porque inclusive se debería ver también la profundidad de las aguas en la parte costera de Morrope, dado a que vemos que en Éten tiene como máximo de profundidad 14 metros y para hacer un terminal moderno se necesitan profundidades mayores de 20 metros y eso no lo tenemos. Lo tenemos en la isla, por ejemplo. Hay un proyecto que se ha presentado en el Congreso y también en el Gobierno Regional, pero eso generaría un impacto negativo sobre toda la biodiversidad marina que se encuentra justamente en este lugar que, como repito, es un banco genético. Pero esto ayudaría para que también se formalice aún más la pesca artesanal que tiene Morrope a través del puerto Dos Palos. Y creo que sería un puerto muy importante porque integra más rápido esto. Pero el potencial de lobos de tierra es muy importante para la comunidad científica. Creemos que esto es un banco genético. Aquí vienen a ahobar todas las especies marinas que luego se esparcen en el mundo. Estamos en un lugar que verdaderamente hay que cuidar la biodiversidad, pero sin embargo estamos viendo que hay una gran depredación y es lo que debemos de tomar en cuenta en esta oportunidad. Las formas de poder explotar la riqueza de este lugar son variadas. Todo eso sí, con la debida conservación y respeto por una zona que en principio es hogar de diversas especies marinas. La municipalidad está pensando en que esto sea parte de uno de los circuitos que está identificando a través del proyecto de turismo rural comunitario. Digamos, que empezaría a identificarse, a visitarte, por ejemplo, los centros artesanales. Posteriormente, la cultura vive, está reflejada en la misma población, pero también esto significaría el último tramo de visitar las minas de sal y también sería la isla de lobos como parte de este paquete turístico que se está promoviendo. De las autoridades burnamentales depende entonces que se haga un buen uso de esta zona para que así se logre un equilibrio al valernos de sus recursos, recordando siempre que ellos estuvieron antes que nosotros.